¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hincha machino. Y también de verdad espero que hayan pasado una muy bonita navidad en familia y sin contratiempos graves, ya que como sabemos, desgraciadamente las fechas se prestan para malas noticias, pero de corazón les digo que no haya sido el caso de ninguno de ustedes. Muy bien. Ok, pues miren, hace un par de días me mandaron una publicación algo extraña y se tornó de terror cuando empecé a leer los comentarios y la publicación fue la siguiente. La rompió en Olimpia, Monterrey no le dio la oportunidad, la rompió en Houston, la rompió en Boavista, la está rompiendo en Bordeaux, la panterita se merece todo lo que está viviendo. Este jugador es Albert Ellis, jugador hondureño que hoy en día milita en el Bordeaux de Francia. Antes de dar, bueno, antes de dar mi opinión, mi reacción y pasar los comentarios, quiero desglosar los números de este jugador. Del 2013 al 2016 en el Olimpia anotó 25 goles. Del 2016 al 2017 en Monterrey anotó cero goles. En el Houston Dynamo del 2017 al 2020 anotó 35 goles. En el Boavista de Portugal 2020 y primer semestre del 2021 anotó ocho goles. Y en Francia en la temporada 21-22 lleva siete goles. En febrero entrante este jugador cumple 26 años. En total en ocho años desde su debut en Honduras a la fecha lleva 79 goles en clubes. ¿Se le puede considerar buenos números? Creo que sería de regular a malos, ¿no? Y más que nada por el título que se le está dando. De eso de que la rompió en varios equipos, lo cual ya vimos, pues que no fue así. Ahora vamos a pasar a los comentarios de algunos aficionados catrachos. Monterrey se debe estar arrancando los pelos. No mames, güey. Monterrey ni se acuerda ni saben quién chingados es el de la élite o si pasó por algún momento por ahí. Los equipos mexicanos no les gusta apoyar a los futbolistas catrachos. Los marginan y solo son bancas, puesto que ellos se consideran en otra galaxia. A la liga mexicana no tienen que mandar jugadores. Ahí solo quieren bajarles la moral para que no sean un peligro para ellos con la selección. Ok, bueno. Los clubes mexicanos arruinan a los jugadores centroamericanos porque saben que les hacen competencia. ¿Cómo desearía ver a Ellis en la Premier? Yo lo veo mucho mejor que Icardi en el París Saint Germain. Tiene calidad para llegar ahí. Sí, yo no estoy loco, pero para mí Ellis en el París encajaría bien. Fete que sí, Albert tiene gran potencial y Mbappé se va para el Madrid. Neymar quedará con Messi y Di María. Pero Ellis, Ellis sería un bien para ellos. Un revulsivo de Neymar o Di María. La liga MX jala a los mejores de Centroamérica para hacerlos banca y que no den resultados para que no sean competencia en su selección a la hora de enfrentarse. Hijo de la chingada. Bien, pues estos fueron los comentarios. Una disculpa, fueron un chingo, yo sé. Yo omití otros más, pero en su mayoría eran muy similares a estos. Ok, trataré de ser lo más objetivo y realista posible, porque así como piensan estos compas, son muchos los que opinan igual allá en Centroamérica. Al Chile no sé quién les metió esa idea tonta y absurda que México contrata a los jugadores centroamericanos para ponerlos en la banca, que pierdan el ritmo y que jueguen mal con su selección cuando estos se enfrentan al tri. Señores, queridos amigos, la liga MX no contrata jugadores de Centroamérica simple y sencillamente porque no tienen el nivel para jugar en México. Y lo siento, lo siento el Chile, perdón, pero así es. Y cuando se les contrata, claro que se les da la oportunidad, pero no pueden con la liga. Nuestro fútbol es muy rápido y es muy preciso, no nomás porque sí es considerada como una de las mejores de América. No estoy diciendo que es la mejor de América, porque lo empiezan ahí con ciertos comentarios medio calabaceados, entonces no estoy diciendo que es la mejor de América. Jugadores comprobados, por ejemplo, como el Tyson Núñez y Cosley, vinieron a nuestra liga y se fueron con más pena que con algo de dignidad. Y vaya que tuvieron oportunidades, bastantes creo, de hecho. Pero miren, también tuvimos grandes jugadores que ellos sí vinieron a hacer su chamba, incluso muchos de ellos dejaron huella por acá en el fútbol mexicano, en el caso, por ejemplo, del guatemalteco, gran jugador machón con Santos, al panameño y figura al Monterrey, Baloy, al gran jugador técnico que fue Jafet Soto con Morelia, al también Cosarrizá en Fernández Medford con León, haciendo una gran, pero una gran maravillosa dupla con Isabel Espinoza. Y cómo olvidar a uno, si no es que, bueno, para mí lo es, el mejor jugador centroamericano que ha llegado a México, el hondureño Carlos Pavón. Ellos sí hicieron su chamba aquí, ellos sí se acoplaron al fútbol mexicano, ellos sí la hicieron. Entonces, aquí no se trata de que no se les dé la oportunidad, es más bien, a muchos no se les da el talento y el coraje para jugar en el fútbol mexicano. Pero, por eso es que nuestro fútbol ya no contrata, o es muy, pero muy raro, ver jugadores de Centroamérica. Otro punto, no por el hecho de que un jugador juegue bien en su liga, quiere decir que ya podrá jugar en un fútbol más competitivo. Y eso suele suceder mucho allá, bueno, lo suele hacer mucho la prensa y el aficionado a Centroamérica, creen que con pinche ocho goles o en treinta partidos, un caño en diez partidos, una asistencia en un juego, pues ya piensan que tienen que ir a una mejor liga, lo cual es un error y hasta tontos se pueden llegar a escuchar. Miren, y no lo digo en mala onda, al fútbol centroamericano le alcanza para tener uno o dos buenos jugadores cada diez años o más. O a ver, ¿cuánto tiempo ha pasado para que El Salvador tenga otro mágico González? Honduras tenga otro Carlos Pavón. Guatemala tenga otro Pescadito Ruiz. ¿Cuánto tiempo pasará para que Costa Rica vuelva a tener otro Navas, un Brian Ruiz? Así es nuestra zona. Tenemos pocos prospectos y poco talento para exportar. Y lo poco que hay, pues cometemos la gran estupidez de querernos convertirlos en dioses y que nos hagan sentir bien por la falta de resultados de nuestra selección. Y con ese comentario, claro que apunto a México también. ¿Cuántos cotorros mandamos a Europa, diciendo el aficionado y la prensa, que iban a triunfar por allá? Que porque dicen que la rompían en la Liga MX, allá también lo iban a hacer. Y ejemplos hay un chingo, ¿eh? Por ahí tenemos a Palencia y Germán Villa cuando se fueron al Español, a Barrera cuando se fue al Wetham, a Efraín cuando se fue al Celtic, Bravo a La Coruña, Quiquín al Benfica. Todos ellos fracasaron. Y eso que Palencia anotó seis goles en España. Pero aquí no decimos que la rompió. Aquí decimos fracasó y nos da vergüenza. Y así hay un chingo ejemplo, güey. Son pocos de verdad los que se van y decimos, nah, si van a fracasar, güey, la neta. Así como cuando se fue Manuel Vidrio y Carlos Ochoa a los Asuna, o ahora, más reciente, el petardo de JJ Macías que se fue al Getafe. Y son pocos los que se han atrevido a decir que sí la iba a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que entender, tenemos que aceptar que la CONCACAF no es un semillero de buenos jugadores o que tengamos producto de exportación. De vez en cuando por ahí saldrá uno que sobresalga. Pero seamos sinceros, güey. No hay más de diez jugadores en toda la maldita historia de la CONCACAF que realmente hayan triunfado y dejado huella, muy importante, y dejado huella en Europa. Lo que sí es cierto es que México es el país que más exporta a Europa, tiene la mejor liga, aunque por ahí esté un rancio, ¿no? Y otros más diciéndole lo contrario, pero 16 años ganando la prestigiosa y maravillosa CONCACAFAMPION nos respalda. Y así es como se habla, con números, con logros, no con mentiras, no con excusas y quejas como lo hace mucho la prensa y el aficionado de Centroamérica. Que si nada no ganó como el mejor portero del mundo, porque es tico y no es europeo. Que México no apoya al jugador catracho como si fuera una chingada obligación hacerlo. Y que si lo contratan, lo banquean, porque es parte de un plan malévico para banquearlos y que no jueguen bien con su selección cuando esté en frente a México. Eso sí ya está de susto y demasiado, demasiado mediocre. Creo que esas energías que gastan en poner tonterías deberían aplicarlas en exigirle a su federación un proyecto, un plan de trabajo para el siguiente Mundial y dejar de idolatrar a un jugador que en ocho años no ha podido llegar ni a los 80 goles en clubes. Pero en fin, ustedes, yo y todos sabemos que eso no va a cambiar. Es más, dos goles más de Eli y tendremos ya el nuevo Pelé pero este más greñudo y con los festejos más feos jamás vistos. Muy bien, amor, pues este fue el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Estuvimos un poquito ahí apagadones pero pues eran las fechas, ¿no? Ahorita era más que nada todos andamos ocupados con las chingadas compras y las chingadas como para andar habiendo morbosidad que es la que nos entretiene. Muy bien, pues ya saben que tenemos Instagram para que nos sigan mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video le gustó, no olviden suscribirse, darla y compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando enlaces de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues.